Bueno, muy bien, estamos en Arroyo Dulce con Seba Coralini y Raúl Palacesi, que muy amablemente nos reciben, una vez más en esta linda tarde. Queremos que, bueno, nos cuenten un poco de cómo está el pueblo, qué se está haciendo en este lugar, sabemos que se ha trabajado mucho. Y bueno, quiero que nos cuenten un poco de las actividades que están llevando a cabo. Bueno, en este momento estamos... Hola, hola Eli, gracias por visitarnos siempre. Bueno, en este momento estamos... Tenemos un mantenimiento del pueblo con recolección de basura, tenemos la recolección de ramas en este momento, todos tenemos... No es poco el trabajo que tenemos, son 60 y pico de manzanas, sin cortar la parte del ferrocarril de grano, más la parte de zona industrial que está en la entrada, ahí donde está Geltibé, Calandre, todo eso, más el cementerio y 300 kilómetros, más o menos, que tenemos de camino rural. Todo eso lo encaramos con 11 personas y, bueno, y logramos llegar, llevar adelante todo, gracias... Bueno, los caminos rurales, gracias a que nos vino una máquina nueva en septiembre, que nos viniste a visitar. Y bueno, estamos labrando mucho, por ahí vamos un poco atrasados con el tema de recolección de ramas, pero bueno, a veces depende de... Ya te digo de que planeamos para tratar de llegar a todos los objetivos, pero bueno, a veces surgen cosas, como ser el mantenimiento del cementerio, hacemos el servicio de... A lo mejor de entierros, y nos corta la semana, entonces por ahí nos demoramos un poco, pero bueno, despacio vamos, vamos cumpliendo objetivos a medida que nos van presentando reclamos, y bueno, por ahí yo lo que pido es que nos tengan un poco de paciencia, tenemos caminos rurales que... Que para llegar al puente de Viña, Raúl tenemos unos 20 kilómetros, entonces por ahí nos lleva un poco más del tiempo que nosotros deseamos, pero bueno, estamos trabajando, colaboramos con las instituciones, dentro de lo que nosotros llegamos, nosotros movemos, así que bueno, siempre proyectando. Seba, ¿cuánto haces que asumiste la delegación? El 10 de diciembre del 2019, así que ya hace un año, más de un año, al principio teníamos muchos proyectos a corto y a largo plazo con Raúl, bueno, en marzo nos enfrentamos con toda la población, y todo el mundo se encontró con una pandemia que, bueno, nos frenó un poco, pero como te decía recién, de a poco vamos cubriendo algunos objetivos de esos cortos y algunos a largo plazo que todavía nos queda por cumplir. Raúl, otra cosa que hablábamos también fuera de cámara era el tema de la ruta, que es algo que, bueno, que es muy importante, que además trae muchos beneficios, tanto para Salto como para Rollo Dulce, como para toda la gente que transite por ella. Sí, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, siempre amablemente ustedes con nosotros y tratemos de ser nosotros de la misma manera. Sí, yo te comentaba lo de la ruta porque es una arteria muy importante, tal vez así que yo tenía algunas preocupaciones, que ayer me desarné de esas cosas, hablando con gente de la ruta para ver cómo se está haciendo, para que eso tenga duración y tiempo. Bueno, y se va a hacer la ruta, es una prioridad, porque hay mucha gente de Rollo Dulce de acá que trabaja en distintas fábricas de Salto, que necesita que la ruta esté en condiciones para poder viajar. Y bueno, en este momento de pandemia, como el que estamos pasando, igualmente se siguen haciendo cosas. Vos fijate que gracias a Camilo y gracias a Ricardo, a Alessandro, que siempre nos están dando una mano para Rollo Dulce, siempre vamos a ser criticados porque el que algo hace, en algo se equivoca, obviamente. Por eso, como decía recién Sebastián, yo le pido un poco más de empatía a la gente para que nos tenga paciencia en las cosas que podemos hacer y en las que no podemos hacer. Entonces, bueno, acá se logró que venga una camioneta nueva, ahora viene nueva no, pero recondicionada nueva, que nunca hubo una camioneta, siempre tuvo que ponerla el delegado que estaba enfrente. Hoy tenemos una camioneta que después ustedes la van a firmar para ver la gente de Salto, que esta camioneta llegó a Rollo Dulce. Tenemos tres cuadras de asfalto programadas para hacer ahora dentro de poquito tiempo, porque hay una necesidad de que esas tres cuadras de asfalto lleguen a la doctora, donde vive la doctora Español, porque la otra vez nos encontramos con un problema de que había barro y la ambulancia por ahí no puede llegar. Acá tenemos dos médicos en a Rollo Dulce. Entonces, si uno por casualidad no está, que gracias a Dios tenemos buena colaboración de los dos médicos, pero alguien puede no estar en un momento. Entonces, llega la ambulancia, tiene que ir por Camino de Tierra, ¿cómo sale del Camino de Tierra? Eso nos comprendió la gente de Salto, nos dio la posibilidad de que hagamos esas tres cuadras de pavimento. Y bueno, siempre trabajando, pero siempre de frente a la pandemia, cosa que siempre nos tiene preocupados a todos, porque es una preocupación general. Entonces, tratamos de hacer lo que se pueda, y lo que no vamos diciendo con Sebastián, tenemos otros proyectos, como es el basural, como son otras calles de tierra que hacen falta en el Rollo Dulce, pero bueno, con paciencia y con tiempo, esto de hoy para mañana no se puede hacer. Bueno, algo interesante que dijo siempre, algo de lo medioambiental, es muy importante. Y pasamos por ahí por la cooperativa, y sigue habiendo esos puntos para los plásticos. Sí, justamente hoy es el Día Cooperativismo. Bueno, sí, los chicos de la cooperativa escolar, haciendo un trabajo, nos sacan un gran porcentaje de la basura haciendo la recolección, nosotros les damos una mano juntando esos contenedores y llevándoselo a un depósito que tiene. Siempre estamos colaborando con ellos, la verdad que... Y a mí me interesa mucho lo que es la gestión de los chicos en la etapa secundaria, que formen parte de una, como llamarlo, de una comisión. Claro, porque yo noto en las instituciones de Arroyo, si bien están formadas las instituciones de Arroyo, yo noto que faltan gente joven, entonces esto empuje a los chicos desde su adolescencia, a lo mejor le dan un pantallazo de lo que es a futuro poder formar parte de una comisión. Y eso a mí es una de las cosas que más me motiva a ver a los pibes adentro de una comisión como es la cooperativa escolar, que la verdad que están laburando mucho, y bueno, le agradezco el trabajo que hacen en la comunidad. Vimos los parques allí pintados, como bastante organizaditos y limpitos todos. Sí, estuvimos hace unos 15 días, como te decía, recién nos tenemos que programar bien, en base a todos los reclamos que tenemos, pero hace unos 15 días estuvimos pintando sientas petonales en las escuelas, estuvimos recondicionando el monumento a la madre, que estamos acá atrás tuyo, y como decía Raúl, dentro de todo lo que venimos trabajando, nos encontramos, a mí me habían dado un vehículo, que fue destinado al hospital de Salto, y después me mandaron dos camionetas para tratar de recondicionar una. Dos camionetas que se creían en desuso, por lo que me comentaba Ricardo, así que bueno, se logró con esfuerzo y con trabajo, también tenemos una persona dentro del plantel municipal, que nos hace todo el mantenimiento, que es muy importante eso, para que los vehículos no estén parados en los talleres, entonces, todo lo que algunos trabajos, sí, obviamente que él no lo puede hacer, pero entonces eso también nos permite no parar el circuito, así que bueno, eso es el y todo lo que... Contame con respecto a la pandemia, que hablaste de algo así, que justo en un momento de pandemia, asumiste la delegación, ¿cómo fuiste llevando esa situación? ¿Hubo muchos contagios de COVID aquí en la localidad? Mira, Carlos Oliva lleva una estadística, en este momento no me acuerdo el número, de total llevábamos en febrero 140 y algo de positivos activos que han pasado, hoy tenemos 6 activos y 26 aislados, y bueno, entonces llevó adelante, hoy miramos para atrás, y se hicieron un montón de cosas que en su momento no sabíamos, que nos enfrentábamos, nos tocó... Trabajamos junto con algunas empresas que nos han colaborado con un arco de desinfección, se puso un arco de desinfección en la entrada del pueblo, bomberos voluntarios de Arroyo Dulce, siempre a la par del municipio, o nosotros a la par de ellos, porque ellos son muy, muy organizados, son un grupo muy numeroso, y siempre están ayudando al pueblo, bueno, juntos con ellos se hacían desinfecciones, cuando se inició se hacía campaña de concientización de barbijo, y los horarios, toque de sirenas... Bueno, fue todo muy rápido, Eli, como todos, la población, ir aprendiendo todos los días un protocolo distinto, aprendimos palabras protocolos, aislamiento, que nosotros no lo teníamos ni pensado, pero bueno, hoy en esta fase 3, lo que uno lo pone contento es que tenemos los chicos en la escuela, con su protocolo, a veces, bueno, se aísla alguna burbuja, pero bueno, es importante, hoy veía en la página de la Municipalidad de Salto chicos muy jóvenes vacunándose, le toca al pibe mío el domingo, que tiene 24 años, y eso uno lo alienta a pensar al futuro, y decir, bueno, a lo mejor quizás podamos volver a nuestra vida normal, y las clases con normalidad, y bueno, y olvidarnos un poco de los barbijo, aunque sea al aire libre. Yo te quería decir otra cosa, también, no corrigiéndolo, pero decíéndole a Sebastián, que tuvimos mucho apoyo también desde la Intendencia, porque cuando nosotros fuimos a pedir acción social de 25 o 24 bolsas que se traían cuando yo estaba delegado, que pasaron a ser un poco más cuando estuvo Sebastián, nos dijeron, bueno, ¿cuántas bolsas hacen falta? 100, 150, no hubo ningún reparo de mandar las bolsas, de mercadería que tuvieron que mandar, y hasta hacerle a la gente, y acá se armó una comisión entre todos los que podíamos, de chicos colaboradores con Sebastián y conmigo, donde cada uno nos dividíamos el trabajo y llevábamos las bolsas rosas a un lugar, y se llevaba la mercadería a otro lugar, y si a alguien le faltó alguna vez algo, fue porque a lo mejor no nos pidió, o por esas comunicaciones que a veces no se dan, pero que se trató de cumplir con todo el mundo en todo el momento, entonces eso, para nosotros, para mí, para Sebastián, para el gobierno de Salto, para la gente de Salto, es muy importante, porque bueno, se está tratando de estar con la población, ahora me decís, ¿eso alcanza? Y a veces no alcanza, pero es lo que se puede, o sea, a ver, ojalá pudiéramos darle a cada uno una cosa que necesita, pero bueno, a veces no es posible, entonces hay que, pido a la gente, que sé que nos entiende, esto por ahí va a parecer un tema político, y yo no quiero que sea un tema político, pero que sí que es una cosa que por ahí no entiendan, que a veces se hacen cosas, y a veces no se hacen cosas porque no hay otros recursos, o sea, vamos hasta donde podemos, obviamente, sino que nos esperen un poquito porque algo lo vamos a hacer, esta camioneta, esta sala que vemos acá enfrente, la delegación, el pueblo como vos lo veas acomodado, pero claro, sí, faltan cosas, y sí, sí, faltan cosas, en todos lados faltan cosas, pero bueno, tratemos de entendernos, tener un poquito de empatía, y que todos seamos lo más comprensible posible, porque aparte pasamos por esta vida tratando de hacer cosas para la gente, o la gente cosas para nosotros, pero definitivamente es así como uno siente al pueblo, entonces bueno, es un pueblo lindo, es un pueblo que está bien, Sebastián se mata haciendo cosas porque llega con un tractor, es decir, no tenemos todo lo mejor, pero tenemos lo que tenemos, y hacemos lo que podemos. Sí, totalmente, y hablando siempre, esta palabra dentro de las que vos decías, aprendimos un montón de términos nuevos, y empatía es uno de ellos también, ¿no? Con respecto a las alistas, nosotros vinimos a la inauguración, recordame de qué era. Psicopedagogía y pediatría, fue una idea de... se llamó de alguna manera, descontracturar un poco la sala, porque los días que teníamos psicopedagogía y pediatría, junto con los abuelos que vienen a la sala, se sumaba mucha gente, entonces se inauguró la sala de pediatría y psicopedagogía, desde cero, ¿no? No teníamos... ¿Y funcionó? Digo, ¿hubo profesional que lo atendiera? Sí, sí, tenemos profesional a la psicóloga Emma Raggio y a la pediatra Dayana Radicic, Dayana Radicic, que, bueno, que vienen, que vienen, a veces se superponen, pero bueno, pero vienen bien. Ok, bueno, chicos, la verdad que los felicito, porque es verdad que el pueblo está muy lindo, recorremos un poquito, y los felicito por esta gestión, digo, de apuntar, a tratar de estar en todo, y de abastecer, y de, ¿no? Digo, la comunicación siempre con el vecino también es muy importante, así que los felicito y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, están siempre convocados cuando ustedes quieran venir, si no, les llamaremos cuando tenemos algo importante, pero la verdad que, bueno, acá nos sentimos, no completos, pero sí satisfechos por lo que vamos haciendo, entonces es lo que podemos. Y Sebastián tiene un gran espíritu de gestión, me pasó a mí como delegado, te encontrás con un millón de problemas, pero bueno, él le golpea la puerta a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, le llama el teléfono, y bueno, él es jefe, entonces, pero bueno, no es fácil esa gestión, entonces yo le digo que aguante, porque lo está aguantando, que tenga fe, él tiene, hace poquito nació un bebé, un bebé chiquito, bueno, el bebé, casi unos días que nació, entonces está trabajando por él, por su familia, por el futuro de todo Arroyo Dulce, entonces, pongámosle, otra vez vuelvo con la palabra empatía, porque es lo que necesitamos para seguir viviendo, así que, a ustedes muchas gracias, y al pueblo de Salto, por supuesto, al Intendente, a Camilo, y a toda la gestión que está detrás de todo eso, porque bueno, nos apoyan constantemente. Muchísimas gracias, Seba. ¿Te la debo cuando le va a tocarte el timbre a las 2 de la mañana? Sí, bueno, no hay problema, en algún momento, por ahí se piensa, decir, bueno, intentar apagar el teléfono, porque, pero no, no, nunca lo apago, lo tengo, en el inicio de la pandemia, a las 2 de la mañana, que apago un mensaje por algún problema, y tratar de solucionarlo, no, tratamos de andar siempre, Raúl, aparte de trabajar juntos, es un amigo, y, viste, hoy cuesta mucho encontrar amigos, así que eso es algo que valoro muchísimo, y bueno, y dejame agradecerle a Raúl y Ricardo, por todo el apoyo, y por dejarme trabajar con libertad, y tratar de gestionar las cosas para Arroyo Dulce, a los 11 chicos que laburan en la Muni, que la verdad que ellos no paran, podremos ser, y me pongo en el grupo, podremos ser a lo mejor criticados por demoras, pero los chicos la verdad que no paran, tienen mucho trabajo para ser 11 chicos nada más, Yamil y Fernanda, les quiero agradecer a las chicas de la DELE, que es un apoyo incondicional que me dan, y la verdad que, bueno, al área de salud de Arroyo Dulce, y uno puede laburar así, tranquilo, porque tiene esta gente, que lo acompaña en todo lo que nosotros encaramos, ¿no? No, gracias a vos.